111 contribuyentes fueron sancionados con el cierre de sus establecimientos comerciales por no emitir comprobantes de pago. De ellos, 146 locales fueron cerrados por haber infringido esta norma por primera vez y 20 establecimientos por haberlo hecho por segunda vez. No han entregado el comprobante de pago al momento de vender un bien o un servicio. Entonces, la sanción que aplicamos es del cierre local. Si es la primera oportunidad, se le cierra por tres días. En una segunda oportunidad, por seis y a partir de la tercera hacia adelante, por diez días. Estos operativos se desarrollaron a lo largo de la calle Uruguay, Salida Tarata, Avenida Coronel Mendoza y otros sectores comerciales. Y es que esta infracción por parte de contribuyentes se manifiesta como un problema recurrente en Tagna, debido a que aproximadamente el 39% de establecimientos comerciales no entregan dicho comprobante. En lo que va del año hemos intervenido a un aproximado de 2.700 contribuyentes y hemos encontrado que en 1.051 casos no han entregado el comprobante de pago. Vale decir que el 39%. El intendente regional de la SUNAT, Luis Vera Castillo, invocó a los usuarios a que cuando hagan la compra de un bien o servicio, exijan su comprobante de pago. Para lo cual requerimos la colaboración de la sociedad en su conjunto para que cuando haga una compra de un bien o un servicio, exija el comprobante de pago que no solamente va a asegurar que esos ingresos entren al fisco y no se queden con el contribuyente, sino que además ante la eventualidad de un reclamo por un defecto del producto o del servicio le va a servir como prueba. Este operativo se realizó paralelamente en Hilo, donde se clausuraron 55 locales a efectos de corregir el comportamiento tributario de estos infractores.